Amigo apicultor, la abeja africana ya llegó. Formemos asociaciones que nos ayuden para obtener mejores precios en la compra de insumos para la producción y mayores oportunidades en la comercialización de nuestros productos. También para adquirir créditos, capacitarnos, tecnificar nuestros apiarios y hacerlos así más productivos. Tú también, ¡organízate! Por tu colaboración, ¡miel gracias!